Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle de nueva cuenta, qué bueno que nos acompaña aquí en el dictamen en línea, lo vamos a mantener bien informado. Y le comento que el gobierno del estado de Veracruz respaldará los proyectos de remodelación y rehabilitación emprendidos por el municipio porteño, porque son obras con sustento financiero y respaldo administrativo, señaló el doctor Javier Duarte de Ochoa en el marco de la presentación del Plan Maestro Veracruz 2011 en la sala de Calvildo de Veracruz. He estado sosteniendo una serie de reuniones con la presidenta municipal, pero también con grupos empresariales, parte de la iniciativa privada, que permitan a través de esquemas financieros, administrativos, el poder inyectar estos recursos, estas inversiones que potencialicen el crecimiento económico y el desarrollo de nuestra ciudad. Y acompañada por el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa en la presentación de los proyectos de modernización de la ciudad de Veracruz, entre ellos el remozamiento y remodelación del Parque Zamora, las avenidas Independencia de Azmirón y el boulevard Manuela Vilacamacho, la alcaldesa de Veracruz Carolina Gudiño Corro mencionó que en tres meses y medio Veracruz tendrá un cambio de rostro. Representa además un detonante muy importante en el desarrollo y en la vida del Veracruz moderno, en todos los aspectos, estos importantes proyectos. Ha generado además mucha polémica y que sin duda alguna va a ser muy positivo el trabajo que se va a realizar, que es la avenida Salvador Díaz Mirón y la avenida principal, que es la cara al turismo, que es el boulevard Manuel Ávila Camacho. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Erick Suárez Márquez, lamentó el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores provocada por la caída de Wall Street y sobre todo porque cualquier estornudo que tengan los Estados Unidos a México le da pulmonía. Suárez Márquez dijo que desgraciadamente el 80% de nuestras exportaciones dependen de los Estados Unidos, lo que mantiene al país en una situación muy delicada. El presidente de la ACO Parmex, Luis Alberto Martín Capistrán, aplaudió el anuncio que realizó el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, de que el reemplacamiento e instalación del chip de seguridad será de manera gratuita para los automovilistas. Muy bien, muy bien, eso es la respuesta de que cuando la sociedad civil organizada se manifiesta en contra de determinaciones unilaterales por parte del gobierno, hoy tenemos el resultado de un ejercicio en donde el gobierno escucha a los veracruzanos y qué bueno que va a subsidiar la tenencia. Lo único que esperamos es que se analice el costo-beneficio. La alcaldesa del municipio de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano, anunció que la Comisión Federal de Electricidad tiene un plazo de 15 días para pagar el adeudo de suministro del servicio que tiene con la paraestatal que asciende a 700 mil pesos, ya que de lo contrario les cortarán el servicio en todo el ayuntamiento. Por ello es que les urge que el Congreso del Estado apruebe la venta de cuatro terrenos propiedad del municipio, ya que con este dinero pagarían la deuda heredada por la pasada administración municipal. La temporada vacacional de verano cerrará con un 75% de ocupación de manera global, mencionó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Veracruz, Ezequiel Guzmán Arango, cifra que aún cuando no puede calificarse de mala, quedó abajo de las expectativas del sector que eran de al menos ocho puntos más, es decir, del 83 al 85%. Indudablemente fue una temporada baja, fue baja a nivel nacional, la ocupación con la que se puede decir que ya casi cerramos fue 75%. Yo creo que es la situación económica que prevalece, acuérdense que la entrada de los niños a la escuela es muy cara ahorita. Aunque a nivel nacional diversos ayuntamientos estaban en riesgo de perder recursos del subsemum por incurrir en faltas en las reglas de operación del programa federal, en Boca del Río no haya trazos y se ha recibido el apoyo en tiempo y forma, indicó el presidente municipal Salvador Mansur Díaz. En entrevista precisó que Boca del Río no ha tenido dificultades con la adquisición de los recursos federales ni de seguridad pública y en la Secretaría de Desarrollo Social, donde ya se aplicaron ocho millones de pesos en la dignificación de espacios públicos. Y en Información Nacional le comento que José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, convocó a todos los actores políticos de la sociedad civil a establecer un pacto para vencer unidos la crisis de violencia que hay en el país. Las estrategias deben centrarse en prevenir los delitos, abatir la impunidad y reducir las muertes, así lo mencionó el rector al presentar el documento Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia, el cual engloba las propuestas de los foros organizados por la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Diversos accidentes en varios puntos de Santiago y otras ciudades se registraron este día en Chile al inicio de una jornada de paro nacional de estudiantes universitarios y de secundaria que demandan una mejor educación, informaron fuentes policiales. En al menos una docena de puntos de la capital chilena, grupos de manifestantes instalaron barricadas, entorpecieron el flujo de vehículos y se enfrentaron con la policía desde antes de las 7 de la mañana. Los carabineros emplearon chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación de julio aumentó 0.48% respecto a junio del 2011, el valor mensual más alto desde el 2008 para un mes de julio. La variación porcentual anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor en julio del 2011 fue de 3.55%, que se compara con la tasa anualizada de 3.28% del mes pasado y con la de 3.64% del mismo mes del 2010. Los principales incrementos ocurrieron de nueva cuenta en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco, con un repunte mensual de 1.23%. Salvador Cabañas regresó a la que fue su casa. Se le vio haciendo trabajo especial con el preparador físico de los guaraníes. Siempre mostró una sonrisa y platicó con el presidente de las Águilas de la América, Michel Bauer, quien estuvo al tanto del trabajo realizado por el atacante. Cabañas trabajó con el seleccionado paraguayo en las instalaciones de Coapa, trotó y estuvo al pendiente de lo hecho por sus compañeros. Repartió autógrafos y al observar un balón se acercó para patearlo, pero un integrante del cuerpo técnico se lo impidió. Con el anuncio de Estamos Esperando Nuestro Primer Hijo, la pareja formada por su presentadora Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina posan en la portada de la revista Hola. Tras el enermetismo por su intempestivo enlace celebrado este fin de semana en el puerto de Acapulco, Guerrero, y el anuncio de la espera de su primer hijo, En la imagen la conductora aparece con el tradicional vestido blanco en un modelo strapless con cabello recogido sosteniendo el ramo, mientras que Reina viste un traje claro y corbata guinda. Y mire usted, los fumadores que encienden su primer cigarrillo poco después de despertarse tienen más posibilidades de desarrollar un cáncer de pulmón o de cuello y cabeza, independientemente de cuánto fuma o del tiempo que llevan fumando, porque son más adictos al tabaco, según dos estudios realizados en Estados Unidos. Los resultados de ambos estudios publicados en la edición digital de la revista Médica Cáncer de la Sociedad Americana del Cáncer pueden ayudar a identificar a los fumadores con mayor riesgo de sufrir un cáncer y adoptar medidas para reducir ese peligro. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien. ¡Gracias!